Con velas en sus manos, decenas de personas realizaron una vigilia en la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas. Se congregaron para protestar por la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien según la versión de la Fiscalía y del Ministerio de Interior y Justicia, se suicidó. Se tuvo conocimiento del suicidio de Fernando Albán, quien se encontraba detenido en el SEBIN desde el 5 de octubre por la investigación del magnicidio frustrado y estar involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior, de los cuales existen suficientes pruebas. Sin embargo, el partido de Albán, Primero Justicia, denunció que se trató de un asesinato. En un video publicado desde su cuenta de Twitter, el diputado opositor exiliado en Colombia, Julio Borges, responsabilizó al gobierno de Maduro. Tenemos el testimonio de la familia, de los abogados, de la presión a la cual fue sometido Fernando y esto no se trata sino de otra cosa, de tomar a una persona, secuestrarla y simplemente por la persecución contra la dirigencia opositora, contra la gente, Primero Justicia, contra mi persona, someterlos a las torturas más crueles buscando meter miedo. Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas, fue detenido el pasado viernes acusado de participar en la explosión de dos drones cerca de la tarima en la que Maduro pronunciaba un discurso el 4 de agosto durante un desfile militar en la capital. El fiscal general Tarek William Saab anunció una investigación exhaustiva. En Venezuela hay unos 236 presos políticos, según la ONG Foro Penal.